... Esta unidad fiscal solicita al tribunal que se condene a Miguel Osvaldo Echecolás, cuyos demás datos personales sobran en la causa, computando como agravante específica su cargo de jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al momento de los hechos. Solicitamos el condene a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso por hallarlo coautor mediato a través de la utilización de un aparato organizado de poder, artículo 45 del Código Penal, de los delitos de homicidio calificado por alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades. Gracias por ver el video. Voy a proceder a la lectura del veredicto arribado por el tribunal después de la respectiva deliberación. La Plata, 13 de mayo de 2022. Condenar a Miguel Osvaldo Echecolás a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso por hallarlo coautor de los delitos de homicidio calificado por alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades. En perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Emilio Sánchez. Privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones. Agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterado en dos oportunidades. Y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarden. ¡Gracias! ¡Gracias!